Canta lindo el pajarillo, canta lindo el navidad Este ritmo tan caliente, todos queremos bailar Canta lindo el pajarillo, canta lindo el navidad Este ritmo tan caliente, todos queremos bailar Cómo goza mi papá, cómo baila mi mamá Cómo goza mi tío, cómo baila mi abuela Cómo goza mi tía, cómo baila mi hermana Cómo goza mi autoria, cómo baila mi esposa Cómo goza los niños, cómo baila mi suegra Cómo goza mi papá, bailando con mi mamá ¡Ja! Y mira cómo goza mi requinto colombiano ¡Ay! Cómo goza mi papá, cómo baila mi mamá Cómo goza mi tío, cómo baila mi abuela Cómo goza mi tía, cómo baila mi hermana Cómo goza los niños, cómo baila mi esposa Cómo goza mi niño, cómo baila mi suegra Cómo goza mi papá, bailando con mi mamá ¡Ajá! Cambia de tareja, ponga a bailar ¡Jejeje! El pobre Toño Miranda, no tiene con qué tocar El acordeo no le anda, la guitarra se empeña Cuando llega del trabajo, a su casa a descansar Su mujer lo coge a palo, hasta lo quiere matar ¡Qué mujer! ¡Tan buena! ¡A que pie! ¡Qué toño! ¡Casi lo es! ¡Venena! ¡Mariseo! ¡Demonio! ¡No quiere! ¡Qué baile! ¡Ni que va! ¡Y a cine! ¡Ni que doy! ¡Me trago! ¡Con los naos! ¡Fetines! ¡Que se arruma! ¡Jejeje! La negra Toño Miranda, que por poquito lo mata Le puso en una parranda, la guitarra de corbata ¡Ay qué negra más celosa! No se puede ya aguantar, señores Miren qué cosa, no nos deja parrandear ¡Qué mujer! ¡Tan buena! ¡A que pie! ¡Ni que doño! ¡Casi lo es! ¡Venena! ¡Pareceo! ¡Demonio! ¡No quiere! ¡Que baile! ¡Ni que va! ¡Y a cine! ¡Ni que doy! ¡Me trago! ¡Con los naos! ¡Fetines! ¡Jejeje! ¡Y todo por la taco panda que arranca papá! ¡Casi lo es el! ¡Suscríbete! Gracias.